Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Scríbete! 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 ¡Sale, sale, sale, sale! 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 ¡Cállate! 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 ¡Ahí está Flacco! ¡Dale, dale, dale! ¡Presionalo! ¡Cierra, sigue! ¡Marca! 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 ¡Vamosos! ¡Vamos, vamos! ¡Síguela, síguela ahí! ¡Eso es! ¡Controla, controla! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Mistia! ¡No te hagas, Mistia! ¡No te hagas, Mami! ¡No te hagas, Mami! ¡Cierra el medio! ¡Sale de atrás! ¡Vivíate! ¡Dale, dale, dale! ¡No aguanta! ¡Ya! ¡Se adelanta! ¡Con fuerza! ¡Hay que aguantar, Cristio! ¡Dale, dale, dale! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Vamos, Cristio! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Archamos! Hay que moverse en el área, ¿vale? ¡Muévete, muévete! ¡Fuera! ¡Tranquilo ahí! ¡Manten la posición! Cristian, hay que cerrar ahí. ¡Hay que tener ahí!